Francisco Ibáñez lleva más de 60 años creando historietas para Mortadelo y Filemón. Pero, ¿sabrías decirnos cuántas historias largas ha creado? ¿83? ¿215? ¿O 412? ¡Correcto! ¡215! Estamos seguros de que hubo un montón de ellas que marcaron tu infancia, como el sulfato atómico, con telgán de chicharrón, safari callejero, objetivo eliminar al rana, los secuestradores, el tesorero, la gallina de los huevos de oro, el caso de... Difícil escoger, ¿verdad? No os preocupéis, lo tenemos todo pensado. Os presentamos una colección para todos aquellos que quieren introducirse en el mundo de Mortadelo y Filemón leyendo sus historias más memorables. Y para los coleccionistas, y también para los padres y los hijos, claro. Bueno, para todos. En formato tapa dura a un precio inmejorable, con nuevas cubiertas actualizadas. Porque ante todo, sabemos que lo que nos caracteriza son las ediciones de calidad. Ibañez de Esencial. A la venta a partir del 5 de noviembre.